Hola, buenas noches, bienvenidos y tengan un muy feliz año nuevo de parte de la Asociación de Deportes Electrónicos de la UNAM, porque sí les recuerdo que ya somos asociación y estaremos aquí todos los viernes a las 7 como siempre y empezando este año 2021, muy buenas noticias, empezaremos a tener torneos para toda la comunidad pero quiero esperar a que lleguen un poco más de personas para hablar de eso, mientras tanto me presento, yo soy Yuri Cruz y estoy aquí como una especie de host, entrevistadora rara con el psicólogo deportivo Akira Esqueda, ¿cómo estás Akira? Bienvenido Hola, muy bien Yuri, muy buenas noches Buenas noches, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Hoy hay un tema súper interesante Claro que sí, el día de hoy vamos a empezar a hablar, empezar a tumbar un poquito los mitos de todo lo que son los videojuegos en los niños porque muchas veces pensamos que los videojuegos son malos para los niños, que hay juegos de guerra, juegos violentos que son malos para los niños y realmente no del todo son ciertos, si bien sí es cierto que la carga no es tan amable y que a veces las gráficas hacen que el juego se vea un poquito más real de lo que tiene que ser pero no influye tanto como nosotros creemos Ok, eso suena bastante interesante, si quieres puedes comenzar y yo te empezaré a hacer todas las preguntas incómodas al respecto así como mamá que te dice, oye Akira, es que mi hijo dice que quiere ser jugador de League of Legends profesional ¿qué hago, no? ¿cómo los separo de la computadora? y como dices, pues vamos a romper mitos, vamos a romper esos tabúes de los deportes electrónicos son malos o los videojuegos son malos hay que demostrar que pueden evolucionar en algo más, por supuesto que se puede Claro que sí, mira Yuki, lo primero que hay que ver es que sí es cierto parte los esports, los deportes electrónicos, sí es cierto, parten de lo que son los videojuegos y lo que es esta parte de entretenimiento y nada más de pérdida de tiempo, si así lo quieres ver que es mera entretenimiento, pero va evolucionando cada vez más a tal punto de que ahorita ya es un deporte oficial ¿qué es lo que lo hizo un deporte oficial? que ya está reglamentado, que antes no estaba cuando tú empezabas a jugar videojuegos, por ejemplo, cuando jugabas Pac-Man, cuando jugabas Mario Bros cuando fue evolucionando ya los diferentes tipos de Marios Mario Kart y todo esto, no había unas reglas establecidas sino tú seguías los lineamientos que te marcaba más o menos el videojuego pero no había una reglamentación de tiempos, de tipos de tiro no había como que reglas establecidas y de hecho lo podemos ver en las modalidades de combate porque yo me acuerdo cuando jugaba Street Fighter en las maquinitas fuera de mi casa me aprendí el combo de hacer una buget, una doget y llenaba la pantalla de dogets y trababa a mi oponente y así le ganaba, pero no generaba o sea, ya después empezaron a decir, ¿sabes qué? es que no puedes trabar al contrario si no tienes que ser con diferentes golpes, no puedes utilizar el mismo y ya empieza a haber esta reglamentación al haber esta reglamentación lo que hacen es que el atleta el atleta ya electrónico tiene que empezar a entender el juego a prepararse para el juego y ya empieza a tener una idea clara entonces esto es fundamental para que los papás puedan entender cómo ir orientando a su hijo a que el videojuego ya no sea una pérdida de tiempo sino sea una herramienta más en la parte de su educación ¿cómo va a ser esto? me vas a decir, oye Kira ¿cómo es posible que un videojuego sea una herramienta para la educación? pues es que cuando un deporte ya está reglamentado ya empieza a entrar como en una burbuja o en un simulador de la vida real y entonces ya te voy a decir ¿sabes qué? solo tienes tres oportunidades tienes tres vidas para conseguir este objetivo no tienes más de tres vidas no le puedes dar continuar no le puedes dar refresh no puedes volver a empezar de nuevo no, no, no acaba ya tus oportunidades y es lo mismo que pasa en la vida real ¿sabes qué? solo tienes dos oportunidades para pasar tu examen tu curso, perdón tu examen normal y tu extraordinario puede haber una segunda vuelta pero si no pasa según una vuelta gracias, bye entonces ya empieza a ser un simil de la vida real el problema es que el papá no ayuda a su hijo a evolucionar ya a un deporte electrónico lo que es un simple videojuego que es nada más para entretener entonces la clave para ayudar a tu hijo a través de los videojuegos es generarle entonces un objetivo que perseguir y en tiempo determinado si nosotros observamos que es un objetivo es un lugar a donde quiero dirigirme en un tiempo determinado entonces aquí la clave es que tú como papá también te involucres en qué significa qué es League of Legends qué es Fortnite qué es el videojuego que está jugando tu hijo entiendas entiendas cuál es el objetivo que él quiere perseguir y ponle un tiempo determinado sabes que tienes tienes solo tres partidas para conseguir lo que tú estás buscando si no lo consigues lo siento te pones a hacer tu tarea terminas la tarea terminas de hacer tu cama terminas de lavar los trastes o lo que tú gustes y mandes y cuando termines si quieres puedes volver a regresar a practicar o a competir y justamente es súper importante esto ¿por qué? porque posteriormente supongamos a un niño lo educaron de forma en la de sí te apoyo sigue tus sueños etcétera pero no lo forman con disciplina del deporte entonces después se convierte en un profesional que solo quiere estar jugando que solo quiere estar practicando y mejorar sin lavar los trastes o sin tener ningún tipo de disciplina en su vida cuando la disciplina deportiva en una persona que se quiere dedicar a los deportes electrónicos más ahora que esto ha crecido se le debe inculcar a los niños desde la temprana infancia de como dices ¿no? juegas tanto tiempo que a lo mejor el padre si está súper involucrado eventualmente yo me imagino que incluso podría decir mira el domingo es la final del juego del League of Legends o de Clash Royale vamos a verlo vamos a ver qué hacen los profesionales entonces el niño empieza a generar esta disciplina de estar viendo lo que hacen los profesionales mimetizan en este comportamiento y entonces el niño dice ¿qué puedo hacer yo para ser un profesional desde ahora? ¿por qué? justa copia esta realidad y se convierte parte de la dinámica exacto y lo más importante es que por ejemplo todos los deportistas del mundo en deportes convencionales así empezaron o sea empiezan viendo a o sea empiezan cascareando empiezan a agarrar una pelota de fútbol y le empiezan a patear después el papá le enseña y se pone a ver con él los juegos del Barcelona del Real Madrid de las Chivas de los Pumas de quien tú gustes y mandes y el niño se empieza a enamorar y dice yo quiero hacer eso y entonces es el papá el que lo lleva a entrenar y esta disciplina de ir a entrenar de ir a prepararte de ir de comer bien de dormir bien porque mañana tienes un juego de entrenar porque no te sale esto de esa disciplina es la que va haciendo que el niño mimetice como tú dices esa disciplina de entrenar de practicar en la escuela de hacer la tarea de todo y entonces empieza a compaginar esto lo que nosotros tenemos que hacer es te encantan los videojuegos entonces vamos a ver cómo es la final de League of Legends cómo es la final de Fortnite cómo fue la final de este cómo se llama de Injustice cómo es la final de los empezamos a ver te empiezas a enamorar de cómo hacen los combos de cómo empieza a editar de cómo empieza a construir de cómo empieza a disparar y entonces el niño empieza a decir quiero hacer eso ok ahora vamos a practicar y y no vas a jugar videojuegos vas a entrenar y vas vamos a empezar a en lugar de nada más jugar a lo tonto este por ejemplo Fortnite y buscar y cazar no 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 vamos a editar vamos a construir y editar a construir y editar para qué para que en el torneo de la próxima semana tú estés buscando ya este el ganar el torneo y no nada más participar y jugar y divertirte o sea te vas a divertir pero aparte vas a entender lo que es un proceso y una disciplina y esto es lo que ya empieza a hacer que este niño ya vea a los videojuegos no como una pérdida de tiempo sino como una inversión en su educación y en su formación claro y esto es justamente cuando hablamos de formación en un niño o en un infante no podemos dejar de pensar en la educación que se da en las escuelas en los valores que se inculcan y obviamente los deportes electrónicos tienen estos valores que requieren sobre todo respeto y entre otros pero yo diría que más respeto y eso inicia desde que a lo mejor papá comparémoslo con un deporte tradicional si el papá constantemente le está gritando al árbitro que no sabe que es un tal por cual etcétera el niño va a crecer así y tal vez se convierte en un profesional que no va a respetar al árbitro lo mismo pasa en deportes electrónicos te sientas con tu niño y le dices mira ese que está ahí parado atrás es el árbitro pero en deportes electrónicos hace tal cosa y están siguiendo un reglamento que ya existe y por eso es un deporte entonces se requiere para los niños en deportes electrónicos y que puedan ser formados tal cual que el padre también tenga una formación al respecto o que se interese por su hijo pero pues eso yo entiendo que a veces es súper complicado tú como psicólogo yo creo que lo podrías explicar mejor que yo como hacer yo tengo 12-13 años estoy en la secundaria como hago que mi papá o mi mamá entiendan que no estoy sentado jugando al League of Legends tres horas al día por nada sino que yo quiero ser un profesional yo quiero hacer una carrera de esto aquí la parte importante te lo voy a comentar de los dos lados vale de primero del lado de yo atleta lo que tengo que hacer es involucrar a mis papás explicarles qué estoy haciendo que no es que me estoy no me estoy sentando en una computadora no me estoy poniendo en mi celular nada más a perder el tiempo sino estoy practicando estoy tratando de hacer esto 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 estoy tratando de conseguir esto y esto me estoy formando en esto y lo más importante y esto es lo que normalmente ayuda muchísimo ¿sabes qué papá? ya investigué está este equipo que se llama los patitos está este equipo que se llama los gorgonitas está este equipo que se llama tal yo me quiero afiliar a ellos para que me enseñen a entrenar para que me enseñen más trucos para que me enseñen más combos para que me enseñen cómo empezar a editar cómo manejar la computadora y empezar a desarrollar mejorar mis habilidades ¿sabes qué papá? mira me inscribí en este torneo este torneo me va si lo gano me va a dar 10 mil pesos y con esos 10 mil pesos me quiero comprar mi teclado con estos 10 mil pesos me quiero comprar mis audífonos con estos me quiero comprar este mouse y entonces te voy enseñando yo de atleta te voy enseñando a ti papá cómo es mi evolución a través de los deportes electrónicos entonces esto es fundamental ahora yo como papá ¿qué es lo que tengo que hacer? si veo que mi hijo se la pasa todo el día en los videojuegos y más en esta pandemia no deja los videojuegos para nada o sea si ve las clases medio pone atención pero todo el tiempo se la pasa jugando y cuando le dan receso cuando se acaban las clases sigue pegado en la computadora jugando entonces tengo que buscar y aquí sí es una invitación a todos los que nos están viendo acérquense a la a la asociación de deportes electrónicos de la UNAM para que los los orientemos en qué equipos hay dónde se puede formar su hijo como atleta dónde puede entrenar y no nada más es estar jugando a lo loco sino ya tiene un objetivo de entrenamiento va a estar tres horas pero va a estar tres horas buscando un objetivo no va a estar jugando nada más a ver si lo matan si no lo matan y perdiendo el tiempo no ya va a ir por un objetivo ya va a estar teniendo una tarea específica y ya se va a empezar a formar como si fuera un entrenamiento de fútbol de voleibol de básquetbol de cualquier otro entrenamiento y se van a ir dando cuenta que en la medida en que va avanzando el niño en estos deportes electrónicos el entrenador les va a empezar a poner ejercicios físicos ejercicios aeróbicos porque no nada más es sentarte y jugar sino es saber controlar las palpitaciones de tu cuerpo saber controlar el nerviosismo saber controlar el estrés de y tienes que prepararte físicamente para saber cómo respirar para saber aguantar el cansancio de estar con el control todo el tiempo vibrándote y estar jugando y estar ahora sí que la preparación física aunque no lo crean es muy similar de un atleta electrónico al de un este corredor de fórmula 1 un piloto de fórmula 1 entonces tienen que saber también cómo va a ir evolucionando el niño y meterse un poquito más y que se acerquen a nuestra asociación y si no quieren esta asociación sí que se acerquen a un equipo o alguna asociación que sepa cómo orientar a su hijo para que se convierta en un atleta electrónico y no se convierta nada más en un y perdonen la expresión pero creo que así lo van a entender un poquito más fácil y no se convierte en un niño rata nada más sino que sea un atleta de deportes electrónicos sí claro y hay que hay que tener un punto aquí y recalcar algo tal vez el niño no quiera convertirse en un atleta tal vez el niño solo quiere ser un gamer y ya no y un gamer de tiempo completo y y se puede hay gente que hace vida de eso hay gente que no hay gente que solo lo usa como un pasatiempo hay que entender también que los videojuegos son un pasatiempo y que todos los deportes electrónicos es únicamente una vertiente de esa parte entonces acá nos pregunta Claudia Ostrea ¿qué alternativas o propuestas tienen para niños? yo creo que es un tema tan joven que justamente apenas vamos a comenzar a plantearlo Akira por favor algo que yo les recomiendo digo los videojuegos yo creo que tú Yuki me vas a dar todavía una paliza más de qué juego se les recomienda a los niños lo que yo les recomiendo es que una vez que ya escogieron qué videojuego o qué juego les gusta más a sus hijos se involucren como papás a entender cuál es la dinámica del juego y que ustedes también si el niño todavía está chico y chico me refiero de 10 años para abajo que ustedes jueguen con él para que él empiece a sentirse acompañado cuando ya es de los 11 años para arriba que ya es un adolescente que ya no te va a dejar jugar con él entonces lo que tienes que hacer es ir motivando a tu hijo a que empiece a entrar en torneos porque aún no seas un atleta electrónico sino un simple gamer de todos modos el ser gamer tiene muchas ventajas porque te permite o te ayuda en la parte de socialización te ayuda en la parte de un entendimiento de una formación de tu personalidad porque hay un estudio muy importante que nosotros estamos haciendo desde la FESI de cómo es que el avatar empieza a formar parte de tu personalidad y ahora sí que el punto clave es saber cómo pasar las características de tu avatar a tu vida normal ¿por qué? porque vemos que en tu avatar a lo mejor eres una persona muy osada muy valiente muy fuerte físicamente impresionante y muy inteligente y lo pasas a la vida real y nada más eres muy inteligente entonces tienes que aprender ahora sí que a pasar las cosas las proyecciones que tú tienes de tu avatar a tu persona a tu personalidad real y entonces ahí vas trabajando esa parte de autoconfianza y tienes que empezar sobre todo un juego que a mí me encanta es ¿qué haría? por ejemplo ¿no? ¿qué haría mi avatar en esta situación? y entonces yo digo pues mi avatar a lo mejor lo que haría es mandar al diablo a todos y él solito responder todo y hacer todo el proyecto solo porque él es muy bueno pues entonces hazlo y entonces empiezas a ganar esa fuerza ¿sabes qué? es que mi avatar empezaría a buscar a diferentes personajes que me ayuden a conquistar este mundo pues ok entonces empieza a buscar esa ayuda en la vida en la vida real no en la vida virtual porque también hay que ir entendiendo que a partir de este sobre todo mucho más a partir de esta pandemia el mundo virtual se ha vuelto tan real como el mundo real y ya ahorita las interacciones son más virtuales que reales entonces tú puedes empezar a interactuar y empezar a socializar de forma virtual a través de la pantalla que te permite ser ese avatar que tanto te enorgullece y que es lo que tú quisieras hacer lo que aspiras a hacer y entonces ya puedes interactuar con las demás personas con un poco más de empoderamiento y de seguridad en tu persona por supuesto y justo vamos a traducir esto a un ejemplo en un juego pero antes un comentario de María Verónica Garay dice me parece pertinente lo que se menciona establecer metas y poderlas lograr y motivarlo a cumplir con sus responsabilidades para que como premio poder lograr tiempo en los videojuegos incluso en los mismos videojuegos plantear metas y responsabilidades para que se pueda convertir en una disciplina deportiva si es que por ejemplo el niño aspira a ser un deportista electrónico por ejemplo yo creo que son de las cosas más importantes pero volvemos con el ejemplo por ejemplo World of Warcraft tú haces tu avatar lo haces de una especie con un temperamento o tú le creas cierta historia tú le creas cierto temperamento te lo digo porque yo juego World of Warcraft desde que yo tengo 10 años posiblemente o sea ya tiene bastante que lo juego pues ¿qué pasó con World of Warcraft? que hay gente que lo juega únicamente porque le encanta entrar divertirse dos horas y dejarlo hay personas que entran y juegan 18 horas al día no sé cómo lo hacen y y venden cosas y hacen una economía dentro del juego y tienen una vida ahí y hay otras personas que lo llevan a la parte deportiva a través del modo competitivo de World of Warcraft donde hacen competencias internacionales cuya sede es en Los Ángeles en BlizzCon aproximadamente en verano más o menos en esas fechas está pero es la forma en la que se llevan los videojuegos y empezamos siendo niños los jugadores por ejemplo otra otra cosa Seiya el mejor jugador de League of Legends es mexicano y él jugaba Starcraft y League of Legends casualmente ¿no? yo dudo bastante que algún niño así como están las cosas ahora que apenas están haciendo los deportes electrónicos en Latinoamérica se levante un día y le diga papá yo quiero ser profesional como Seiya ¿no? y el papá va a decir bueno ¿quién es Seiya? es más fácil que se levante y diga yo quiero ser el chicharito ejemplo pero no estamos a un futuro tan lejano de que llegue y pase eso de papá yo quiero jugar para tal equipo yo quiero jugar para las Chivas Esports por ejemplo entonces ¿cómo le hago? papá ayúdame ¿no? ¿y qué quieres jugar en Chivas Esports? no pues Fortnite ah ok pues yo ya tienes la computadora o la consola te instalas el Fortnite tiendes tu cama te lavas los dientes desayunas te lavas los dientes y puedes jugar dos horas y en esas dos horas una es para que practiques y la otra hora es para que juegues disfrutes el juego y obviamente sigas con este deseo de competir porque hay que nutrir el deseo de competencia y hay algo muy importante Yuri que no han podido observar bien y que yo les hago la recomendación aquí a los papás es que ahorita difícilmente hay un juego individual ahorita League of Legends cualquier juego aunque tú juegues solo en Fortnite siempre tienes que tener aliados y dentro de esos aliados ya involucra la parte de socialización pero todavía más importante involucra la parte de roles entonces tú no puedes hacer lo que se te dé la gana sino tú eres una persona que es el buscador tú eres una persona que eres el shooter tú eres la persona que eres la contención que eres la base que tú eres la torre perdón y entonces tú ya tienes un rol específico que tienes que cumplir y una tarea que te asignaron que es exactamente lo mismo que tú puedes hacer en la casa sabes que yo te asigné la tarea de tender la cama así como tú tienes tu misión de ser un slide y empezar a escabullirte y abrir paso o tú eres el shooter que eres el francotirador aquí tu labor tu misión extender tu cama lavar tus trastes para que podamos jugar bien si tú no cumples con esto entonces yo no te puedo dar el permiso de poder entrar a tu consola a jugar o a practicar ¿por qué? porque no has cumplido con tu misión y entonces ahí es donde empiezas a enseñar también estos valores es de casa y justo aquí les juro por Dios que es súper importante que he conocido profesionales que ganan no sé pónganle unos 30 mil pesos al mes jugando jugando sabemos que es entrenando y ejerciendo un deporte incluso hasta 50 mil pesos mexicanos vamos a ponerlo así que no lavan trastes que no tienen su cama que no tienen una cultura de despertar desayunar pausa el entrenamiento comer etcétera y tener un tiempo de esparcimiento donde puedan cuidar su salud mental ¿no? por ejemplo porque estamos de acuerdo jugar ya se vuelve tu trabajo ¿por qué pasa esto? porque no tuvieron esta formación deportiva de las que le estamos hablando esta disciplina que es importante de ponerse unas metas y justamente de hacer esta mimesis de si esto pasa en el juego y en el juego tengo que cumplir misiones para ganar algo también pasa en la vida real exacto y si te das cuenta digo todavía no todavía no han salido muchos pero si ya han salido jugadores que por ejemplo en un año hicieron grandes cosas pero el siguiente año no repiten y de repente se empiezan a perder porque también como ha estado evolucionando los esports están saliendo jugadores cada semana se están están saliendo jugadores que están empezando ya a los a las grandes leyendas bueno grandes leyendas es muy poquito pero a los grandes jugadores ya los están destronando muy rápido y los están destronando muy rápido porque no tienen esta disciplina y están volando muy fácil los campeones y así de fácil hemos visto que el equipo más ganador de la historia acaba de perder y ya ahorita está a punto de descender otro equipo que también era de los principales de los campeones y empieza a descender porque porque hay mucha rotación entre su plantilla y hay mucha rotación entre su plantilla porque los chicos no son disciplinados no aguantan el ritmo y todo es porque no tuvieron una formación sino simplemente saltaron de ser gamers a ser atletas y de hecho te puedo asegurar que ni siquiera son atletas sino son gamers que ahora les pagan o sea gamers pagados no atletas profesionales de esports si justamente eso es súper importante creo que nunca lo había pensado de esa forma y te agradezco muchísimo que lo hayas puesto así que el salto no es como gamer formación de atleta atleta sino es gamer atleta y a veces ni siquiera gamer atleta sino se quedan pensando que son solo gamers y entonces no le reglas no aplican reglamento no saben ni que es un árbitro no saben cuáles son las directrices que se deben seguir incluso para poner su nombre que no puede ser ofensivo y hay muchísimos otros factores ahí por desgracia y con esto volvemos a una pregunta anterior de qué es lo que planean hacer para incluir a los niños en este proceso o en esta asociación deportiva y la respuesta es quizá hacer un torneo pequeño dirigido a niños donde las reglas sean un poco más permisivas o no sea tan estricta tan estrictas tantas cosas como lo son en una liga amateur profesional o incluso colegial o universitaria eso lo quiero decir y por qué pasa esto porque no hay competencias para niños la mayoría de las competencias especifican en el reglamento ser mayor de 14 años en el caso de Fortnite y Clash Royale y en el caso de League of Legends 16 en el caso de los juegos shooters son 17-18 años y en el caso de me parece que de los Battle Royale también es de 17 años para ligas profesionales entonces no hay alguna forma de enseñarle al niño ok hoy juegas Fortnite mañana practicas mañana juegas Fortnite mañana descansas mañana vemos algún juego de Fortnite algún profesional o de alguna persona que juegue súper bien el viernes descansas y el sábado tienes competencia y el sábado te tienes que levantar desayunar y prepararte para tu competencia o no hay eso estaría increíble hacerlo y algo que yo les recomendaría a todos los papás es que desafortunadamente todo va saliendo de acuerdo a la necesidad que se va presentando entonces por ejemplo desde la asociación de la UNAM no se ha planteado tanto la parte de niños porque no tenemos niños sino la universidad está desde media superior hasta la universidad pero yo creo que si papás se empiezan a acercar con nosotros a la asociación y empiezan a decir oye quiero que me ayudes a que mi hijo juegue bien que mi hijo se empiece a convertir en un atleta que no sea un gamer que no sea un niño rata sino que que empiece a entender bien el mundo de los videojuegos podemos empezar a desarrollar una escuela de gamers de niños no solo de este como se llama de los estudiantes para que pero esto es de acuerdo a la necesidad que se va dando entonces nosotros no podemos ofrecer algo si los niños no empiezan o las mamás no nos empiezan a decir oye necesito que me ayudes a entender el mundo virtual de mi hijo y entonces nosotros podemos ya empezar a desarrollar más estrategias con base en lo que nos empiezan a presentar por eso es que les vuelvo a hacer la invitación a todos los que nos están viendo y tienen hijos y están viendo toda esta parte de los niños acérquense a la asociación de deportes electrónicos de la UNAM para que nosotros podamos empezar a desarrollar programas para ustedes y que los niños empiecen a entender la importancia de la disciplina a través de los juegos de video claro y eso yo creo que más que nada nos daría bastante gusto y ustedes ayudarían a plantear esos primeros talleres para padres y niños en deportes electrónicos es algo que ya se está pensando pero dirigido más como a la parte de media superior y superior pues mi hijo está estudiando la universidad y por qué lo voy a dejar jugar o me preocupa que juegue tanto si estudiando ingeniería mecatrónica por ejemplo entonces está más pensado para eso porque justamente no conocemos las necesidades de los padres de familia que tienen niños pequeños o pre-adolescentes o adolescentes incluso dice María Verónica Garay otra vez mi hija hizo una carta donde dice que siempre le dicen que es una niña y es una rosita y que ella puede demostrar que también las niñas pueden jugar videojuegos se hizo la meta de poder demostrarles que ella puede hacerlo y lo ha logrado ahora le invitan equipos de Fortnite y eso es maravilloso y yo creo que a lo largo de yo creo que a finales de enero estaré platicando con ustedes sobre eso sobre cuál es el papel de las mujeres en videojuegos y sobre todo en deportes electrónicos porque nos ha costado y nos ha costado mucho pero yo quiero que busquen en internet vean jugadoras que son buenísimas y no solo hay jugadoras que son increíbles hay narradoras grandiosas digo incluso en deporte tradicional es difícil ver a una mujer narrando ¿no? esto ya pasa en videojuegos y hay personas que son expertas en el juego y no tiene que ver con una cuestión de géneros y eso me encanta de los deportes electrónicos que no hay una distinción pero por muchos otros factores que estaremos hablando en esa fecha y bueno Akira tu opinión al respecto por favor algo importantísimo y que me encanta de los deportes electrónicos es que es uno de los únicos deportes en los cuales tú puedes jugar al mismo tiempo a la par hombre contra mujer y se puede dar ¿por qué? porque si nosotros vemos digo ahorita ya saltó una polémica en el fútbol americano que una niña va a jugar con niños y que si la lastiman y que shalala aquí no hay esa parte aquí niños y niñas son exactamente iguales y juegan de la misma forma tienen la misma capacidad y entonces es aquí lo que lo hermoso de este deporte y algo todavía aún mejor es que el empoderamiento bien logrado de la parte femenina se da en esta parte de los deportes electrónicos por lo mismo que yo te comentaba el avatar que tú eliges aún siendo niña puede ser un niño aún siendo niño puede ser niña y las características importantes de tu avatar empiezan a permear empiezan a ser parte de ti y entonces tú empiezas a explorar tu masculinidad y tu feminidad a través de tu avatar y no por eso significa que tengas una orientación sexual hacia un lado o hacia el otro sino simplemente empiezas a encontrar el poder de tu avatar a través de ti no importa si eres mujer o eres hombre entonces por eso es importantísimo que si nosotros también estamos buscando ahorita esta parte de cómo buscar la equidad de género de buscar esa parte de que los hombres y las mujeres estén en un mismo entorno compitiendo desde las mismas bases los deportes electrónicos son buenísimos porque incluso yo niño puedo empezar a crear mi avatar una mujer fuertísima empoderadísima con muchas características de femeninas y aún así seguir siendo tan hombre tan varón como yo me creo y viceversa y mi avatar es femenino porque tiene mejores características y empiezo a respetar un poco más también la figura femenina y la mujer empieza a respetar también la figura masculina entonces los deportes electrónicos para ir trabajando esta parte de equidad de género esta de inclusión todo esto porque incluso hasta deportistas con alguna capacidad diferente con una discapacidad puede jugar a la misma par que personas convencionales entonces por eso es que es hermoso porque el mundo de los esports no discrimina absolutamente a nadie todo mundo lo puede jugar y todo mundo se va empoderando a partir de su avatar y esto también es importante por otra cuestión y es que lo que mencionas es que lo que importa es lo que está dentro del juego pero la persona que maneja ese juego es lo realmente importante y aquí no hay diferencia como de si eres hombre o mujer tú puedes ser mujer y estar jugando un equipo de hombres completo de FIFA y aún así ganar no importando lo que pase porque tú ya tienes condiciones que pueden estar a tu favor en una victoria o derrota y aquí entra otro factor importante que es el valor de inculcar ese equidad de género como de decirles bueno somos iguales y ahora ¿por qué no hay tantas mujeres que sobresalgan en el mundo de los deportes electrónicos? pues muy sencillo porque las personas que ahorita están en el nicho de los deportes electrónicos tienen de 20 a 30 años más o menos y hace 20 o 30 años tú veías a una niña jugar una consola o jugar un videojuego o jugar y le decías oye no eso es para niños y la quitabas pero ahora es como mi hija juega Fortnite y estoy orgullosa de ello entonces específicamente a María Verónica le quiero dar una felicitación y un agradecimiento por permitir que su hija se integre a este mundo hay otra pregunta importante de Claudia Austria y dice eso del torneo para niños suena muy bien ¿qué opinión tienen ustedes de los gamers youtubers? creo que como todo para niños se debe cuidar el contenido que ven los niños yo creo que algo importante cuando tú vas a analizar un gamer en YouTube y para ver qué hace y qué no hace cómo lo hace tienes que enfocarlo sobre la parte táctica y sobre algunas habilidades que desarrolla el jugador no tanto lo que dice o lo que se hace entonces aquí la parte importante es si yo recomendaría que se metieran con el niño a estar viendo o con el adolescente a estar viendo más o menos qué es lo que a qué gamers están siguiendo para también ver un poquito cuál es la tendencia del niño o del adolescente hacia el juego porque recordemos que nosotros al igual que en deportes convencionales empezamos a imitar el comportamiento y las actitudes de los jugadores profesionales entonces los niños y adolescentes van a hacer exactamente lo mismo en los deportes electrónicos por eso es importante nada más decir ah mira no me gustó esa actitud que tuvo este jugador no me gustó esto pero me encanta cómo cómo perfila me encanta cómo edita me encanta cómo se mueve mira qué bonito combo no sé cómo se llama eso pero me encanta lo que hizo y entonces ya el niño también te va instruyendo en no mamá mira esto se llama así y así y así e hizo este movimiento y entonces ya tú también vas entrando un poco más en ese mundo incluso hagan un experimento con esto con algo tan extraño y tan trivial como esto quizá muchos algunos de los papás que nos estén viendo otros lo sabrán porque han escuchado a sus hijos hablar de pronto yo quiero pensar está voy a poner un ejemplo de mi casa está mi madre cocinando y hace muchos años mi hermano empezaba a jugar Fortnite ahorita es buenísimo el niño ya no es un niño pero hace unos años mi mamá cocinaba y mi hermano de repente gritaba ese niño rata y entonces mi mamá decía y en algún momento mi mamá le llegó a decir a mi hermano eres un niño rata y mi hermano dijo como no me digas así entonces quiero que hagan el ejercicio de empezar a integrarse con sus niños para entender el mundo en el que están vayan y pregúntenles qué es un niño rata y seguramente se va a reír y les va a salir con alguna ocurrencia súper divertida que se acerca bastante como al concepto de bueno alguien molesto en videojuegos y con quien no quieres estar alguien incómodo de estar ahí dice Uriel Salazar será que ya se debe pensar en algo teórico respecto a los videojuegos como en cualquier deporte no solo a los videojuegos yo ya diría respecto a videojuegos no quiero decir que hay mucho porque también se está desarrollando pero ya se debería de pensar en algo en materia de deportes electrónicos y es algo que ya se está viendo en la UNAM hay un estudio y una serie de libros que está haciendo en conjunto la NAWAC con la Facultad de Políticas y Sociales a cargo del profesor Garfias si ustedes lo quieren checar me parece que hay mucha información en la Finisterra y de igual manera nosotros esperamos estar generando estas investigaciones y este conocimiento Akira en este momento está trabajando en el tema que él ya les estaba explicando Sí, de hecho en la FESI Estacala ahorita se está llevando desde la parte de actividades deportivas una tesis que tiene que ver con la parte de cómo se socializa a través de los deportes electrónicos también ya se tiene escrito nada más que se necesita estar buscando ahorita detalles para terminar de pulir este libro que es un libro sobre lo que es el tilteo y cómo evitar el tilteo desde la formación o sea no nada más es cómo te voy a ayudar en el tilteo en el juego sino cómo te voy a empezar a formar como atleta electrónico para que no llegues a tiltear entonces si ya se está empezando a desarrollar mucha investigación les digo esto es desde la parte de Estacala pero también en España están empezando a producir muchísima literatura y muchísimos artículos científicos con respecto a la psicología del deporte en los eSports entonces si ya se está empezando a desarrollar esto y esperemos que porque sé que también las diferentes FES y en las diferentes facultades van a empezar a sacar más producción científica sobre los deportes electrónicos entonces yo creo que la evolución ya se está dando y al menos pues sí digo no es mucho pero ya está un libro escrito está otro libro por terminarse de imprimir desde acá de la UNAM entonces creo que la producción aunque lenta pero va muy fuerte y muy segura eso y si ustedes están más interesados en saber que estamos haciendo en la UNAM al respecto y todo esto hay una comunidad de estudiantes hecha por y para estudiantes de gamers no solo deportistas electrónicos y tienen un repositorio y una biblioteca virtual donde ellos juntaron absolutamente todo pueden buscarlo en Facebook facebook.com diagonal unamgamers ellos hicieron la labor esta súper importante labor y un favor a todos de estar depositando ahí lo que los estudiantes mandan de lo que están generando ellos en sus escuelas o como sus proyectos de investigación y cada día nos llegan más personas que dicen oye yo quiero hacer mi maestría sobre deportes electrónicos o yo quiero enfocar mi proyecto final de tal clase en deportes electrónicos a quien me puedo acercar de donde no lo puedo acercar como puedo ayudar vayan a esta comunidad unamgamers les preguntan por la biblioteca virtual que tienen ahí les digo lo hicieron estudiantes lo hicieron alumnos yo creo que es súper importante apoyar las comunidades estudiantiles nosotros como asociación deportiva salimos de una de ellas que justamente pertenece a este ecosistema de unamgamers entonces vayan siganlos pueden a ellos también hacerles preguntas y les juro que son personas súper preparadas que sabrán canalizarlos a la asociación o instancia correcta para que puedan elaborar sus preguntas por ejemplo si quieren esto de oye un torneo para niños es con nosotros asociación oye hice un trabajo de deportes electrónicos y arquitectura ¿no? de cómo hacer algún escenario para deportes electrónicos ah bueno lo ponemos en la biblioteca virtual pero lo hicieron ellos ¿vale? entonces quiero que sigan y empiecen a involucrarse más con estas comunidades universitarias que justamente buscan que que la información llegue a todos y a y a menos abiertas eso fue un pequeño comercial pero para saber dónde está la información la pueden encontrar ahí sí sí no y es importantísimo porque como yo les comentaba si nosotros empezamos a estudiar más a tomar esto ya como una disciplina como un deporte entonces vamos a poder orientar mucho mejor a los niños y no ver ya los videojuegos como 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 algo negativo sino como una herramienta más de la formación una herramienta más de la formación y una y una posible carrera de vida ¿no? una posible justo yo quiero ser el chicharito de los esports yo quiero ser el chicharito de los deportes electrónicos ¿y cómo se pueden acercar a ello? yo los recomiendo a los papás en casa o o a los tíos o incluso si tu hermano menor tú lo ves con ganas de entrar a eso ve las transmisiones de deportes electrónicos si no quieres buscar transmisiones especializadas vete al facebook de azteca deportes tienen azteca esports tienen narradores de azteca yo recuerdo ahí al doctor garcía narrando fifa y incluso mi papá dijo oye a ti no te gusta eso y yo así como sí papá trabajo en eso ¿no? pero pero él lo decía porque yo jamás en la vida espera al doctor garcía narrando un videojuego nunca y ahí está ¿no? entonces pueden acercarse a eso como a cosas que ustedes conozcan si quieren empezar a seguir equipos chivas esports tiene su equipo y hay otras instancias deportivas yo espero que pumas pronto tenga su equipo de esports para que todos podamos ir a apoyarlos y les juro que va a ser increíble pero para eso se necesita demanda y se necesita que la gente empiece a hacer ruido al respecto creo yo y lo más importante que se empiece a involucrar también la gente ¿no? porque no solamente es ahora sí es exactamente lo que tú decías Yuri no es nada más ser un gamer sino es ya convertirte en un atleta electrónico para que entonces las marcas puedan empezar ya a tomarte en serio y los patrocinios y ya empiece este diferentes este instancias a ponerte ya en bandeja de plata todo lo que necesites que esa fue exactamente la evolución de poder convertirnos en esta asociación de deportes electrónicos porque ya la dirección general del deporte universitario nos toma en cuenta como atletas no como gamers y entonces ya que entiende lo que significa un atleta electrónico es cuando nos empiezan a tomar en serio y empieza a desarrollarse ya lo que es la asociación entonces por eso es que si es importante que se empiecen a acercar y que empiecen a involucrarse ya de una forma más profesional y más este real en los deportes electrónicos y les digo no es no no tienen que dejar de ser gamers y y ya dedicarse a a lo profesional y a una disciplina tal y ya no voy a disfrutar el jugar este un fortnite nada más por el gusto de jugarlo no si puedes hacerlo nada más que también tienes que empezar a tomar ciertas responsabilidades para que también la gente te tome en serio ya como un atleta electrónico y no simplemente como un jugador de videojuegos ay perdón no se escucha nada es diferenciar este concepto de un gamer y un deportista electrónico una disculpa ni micrófono se silencio no tengo idea acabo de ver la luz roja y justo nos dice Sergio García Escalante yo daba antes una de la pandemia un taller de esport en una secundaria técnica muy pocos conocían el concepto y es necesario comenzar esta educación desde la primaria vaya no creo que desde el kinder desde el kinder yo creo que sí sería muy raro y muy temprano y hay juegos didácticos que no alcanzan a ser un esport pero posteriormente sí yo he visto muchos niños de 8 o 9 años buenísimos en Fortnite no tengo idea de cómo le hacen hay un niño estadounidense que juega Fortnite que a los 8 años logró entrar a un equipo profesional y no puede competir por la edad pero bueno imagínate cuando tenga la edad cómo va a llegar este niño al cual ya lo están educando como un deportista lo mismo se deberían de hacer en secundarias en primarias dar talleres y obviamente orientar a los padres y enseñarles a diferenciar mi hijo quiere ser un gamer quiere ser un deportista cómo puedo apoyar ambos sueños cómo puedo ayudarle de dónde saco información no y lo más importante digo a lo mejor si no quieres que tu hijo sea un atleta profesional de deportes electrónicos sí que haya talleres para decirle mira tu hijo pasa en el celular 20 horas jugando Crash Royale este tu hijo pasa jugando en su computadora Fortnite toda la noche este en su consola toda la noche este y no sabes cómo decirle que no entonces te voy a enseñar cómo ponerle objetivos cómo ponerle metas cómo volver ese hobby en ya un deporte para que empiece a generar disciplina para que empiece a generar ya valores para que empiece a generar ya este responsabilidades para que empiece a generar ya este responsabilidad y ciertos valores importantes dentro de nuestra sociedad y entiendan cómo no es nada más decirle no juegues y te apago el videojuego y te regalo tu consola y la vendo o la rompo o te quito el celular y te lo castigo que sí funciona momentáneamente pero al final del día tu hijo va a decir te odio y cuando se lo regreses va a regresar a lo mismo entonces tienes que enseñarle que no es te lo quito y ya sino es te lo quito para que hagas algo y regreses a jugar pero si tú no cumples la misión de la vida real no te voy a dejar que cumplas misiones en el mundo virtual claro con esa mentalidad debería de empezar a formarse el atleta también de yo no puedo comenzar a entrenar o practicar si mi cuerpo y mente no están bien y eso es algo súper clave que igual y con eso es con lo que deberían de empezar a trabajar en casa y pues bueno con esto Akira vamos cerrando esta conversación ya estuvimos un buen rato acá les agradezco mucho a todos los espectadores por haber visto Akira muchísimas gracias por aportar tu conocimiento a esta a esta plática al contrario muchísimas gracias por invitarme ahora sí que muchas gracias a todas las personas que nos están viendo no le tengan miedo a los videojuegos con sus niños no le tengan miedo a que sus niños se la pasen todo el tiempo jugando videojuegos sino aprendan a irlos orientando para que sus hijos empiecen también a descubrir que no solo es un juego sino que también es parte de su aprendizaje y de su desarrollo entonces la verdad es que les agradezco mucho este espacio y acérquense a la asociación para que los podamos ir ayudando y orientando si no entienden lo que les está pasando a sus hijos dentro del mundo virtual si por favor acérquense a nosotros acérquense a la página deportes electrónicos UNAM en facebook ya también se saben las comunidades estudiantiles UNAM gamers y sports UNAM si ustedes tienen en específico una facultad de su preferencia por ejemplo están haciendo una labor increíble en FES Zaragoza Gamers es esa comunidad que ya quiere ser un club deportivo y yo los felicito muchísimo la facultad de medicina ya tiene un club de deportes electrónicos pueden acercarse a ellos por ahí y podemos lograr algo juntos muchas gracias Jorge Ramírez por ese agradecimiento platiquen con sus hijos involucrense con ellos no solo para deportes electrónicos yo creo que la sugerencia va para todo y dice aleyescas quito estigmas y aclaro situaciones con respecto al mundo gamer separado del deporte muchas gracias esa es la intención nos alegra muchísimo que nos den estos comentarios Claudia gracias a ti por estar acá dice no conocía el concepto de deporte electrónico me entusiasma la idea a mi hijo de 8 años le interesa mucho me acercaré a ustedes perfecto pues muchas gracias yo no tengo más comentarios al respecto estaremos trabajando todos en conjunto para poder llevar los deportes electrónicos como la disciplina que son y con la seriedad que se les debe tratar yo soy Yuri Cruz Akira Esqueda está conmigo si te quieres despedir Akira muchísimas gracias soy Akira Esqueda cuídense mucho síganos en nuestras redes sociales y nos vemos pronto hasta luego ¡Gracias!